Música con verso. Conversaciones con el Asamble Faux-Bordon. Les recuerdo que es parte del proyecto Poemas, esta conversación, este programa, un proyecto de investigación I más D, de generación de conocimiento, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y dirigido en la UNED, nuestra universidad, por Clara Isabel Martínez Cantón y Guillermo Lain Corona, que son profesores ambos del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura en la Facultad de Filología. Hoy nos salimos un poco del esquema habitual, el que hemos venido realizando durante otros espacios, y este programa de música con verso va a presentar a dos miembros del Ensamble Faux-Bordon enfocado en la recreación musical del repertorio medieval y renacentista español, para reflexionar sobre las relaciones entre música y poesía, siempre con un ánimo divulgativo para que lo puedan escuchar todos aquellos que tengan algún interés o les sirva de referencia. Hoy tenemos con nosotros a una representación del conjunto musical, repito el nombre, Ensamble Faux-Bordon, que está formado por Ariadna Duarte Mel, flautas, Guadalupe Luján, voz, Gabriel Gomori, voz, José David Pachón, la UD, y que juntos forman el grupo que les estoy presentando. Quiero saludar a Clara, nuestra compañera de la Facultad de Filología de la UNED, que es el alma de este espacio. Clara, ¿por qué el Ensamble Faux-Bordon y por qué José Pachón y Gabriel Gomori, que les saludo desde aquí, porque son dos de los representantes del grupo, no les había dicho hola? Un saludo y gracias por acudir a esta cita desde el otro lado del Atlántico y bienvenidos a la UNED, vuestra universidad. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Clara, pues coméntanos. Hola Miguel, ¿qué tal? En primer lugar, muchas gracias a José David Pachón y a Gabriel Gomori para estar hoy con nosotros. Y bueno, están hoy aquí porque lo que hacen es interesantísimo, por supuesto, pero yo llegué a conocerles porque trabajo desde hace tiempo con una buena investigadora y mejor amiga argentina, ella también, que se llama Jimena del Río. Ella es medievalista, humanista digital y casi me atrevería a decir activista cultural. Me ha hablado durante hace ya algún tiempo de que realiza un trabajo con este ensamble, recreando de manera deliciosa música antigua a través de los textos de estas épocas y las huellas de notación musical que se dejan en ellas. Jimena del Río lamentablemente hoy no ha podido estar con nosotros, por eso de ser tan buena investigadora, ¿no? Porque está, si no recuerdo mal, en un congreso. Sé que realizó con José David Pachón un estudio sobre los motes de Luis Milán, que es un compositor y violista del siglo XVI y que fue uno de los primeros músicos que publicaron partituras para vihuela y también uno de los primeros en dar instrucciones en cómo marcar el tiempo en la música. Bueno, escuchar las interpretaciones de Fobordón es una delicia y me parece que resulta muy interesante para un proyecto como el nuestro de poemas que explora las relaciones música y poesía y adentrarnos en esta otra faceta en la que la música y la poesía formaban parte de un mismo lenguaje y ver cómo hoy podemos recrearlo. Sí, bueno, es una pregunta dirigida a nuestros invitados, a José Pachón y a Gabriel Gomory. José y Gabriel, ¿podríais presentaros individualmente y contarnos un poco qué hace el ensamble Fobordón? Yo tomo la palabra. José Pachón. Exactamente. Bueno, antes que nada agradecerles por la invitación. Es para nosotros un honor poder estar aquí charlando con ustedes. Y bueno, el ensamble principalmente se dedica a un poco a la investigación y a la práctica musical de la música española e inglesa del siglo XVI, principalmente. Entonces nos dedicamos a hacer este tipo de música de estos dos, de estas dos locaciones. Y que si bien a veces por cuestiones históricas y eso tienen una mezcla y una relación bastante cercana con otros países del continente, bueno, en la medida en que eso suceda, dependiendo del repertorio que vayamos a tocar, se hará en otros idiomas, pero siempre enfocados en la música inglesa y española del siglo XVI. Gabriel, ¿vos querés agregar algo? Es interesante esto que decís, que es un trabajo de investigación. Ahora, por suerte, tenemos acceso a las fuentes, las fuentes primarias, bueno, digitalizadas. Y esto nos permite acceder a repertorios que han sido poco visitados, porque de hecho la música renacentista española en particular se ha tocado y se ha cantado muchísimo por los coros y por ensambles que se dedican también a este tipo de repertorio. Pero cierto es que siempre volvemos a escuchar las mismas canciones. Y la idea nuestra es poder empezar a sacarles el polvo a todas aquellas piecitas que son más cortas, menos conocidas y que también tienen su riqueza musical y poética, claro. Y yo querría preguntaros, el nombre del ensamble ya es interesante por sí mismo, ¿no? ¿Podríais comentárnoslo un poco? ¿De dónde viene el término Fobordón? Yo quiero dejar que Gabriel responda eso, que siempre que él responde esa pregunta lo hace de una forma, con un gusto muy particular. Así que, Gabriel, te dejo eso a vos. La palabra Fobordón hace referencia a una forma musical que apareció hacia fines de la Edad Media y que dio, por así decirlo, pie a la nueva estética musical que fue propia del Renacimiento. Son formas que entraron desde Inglaterra, justamente, introducían estos sonidos por tercera, se dicen estas armonías entre comillas, porque no hablamos de armonía en esta época, que producía en las personas que escuchaban un efecto dulce, el efecto dulce de la música inglesa en contraposición a toda la música continental que todavía seguía manejando estas sonoridades propias de la Edad Media. Si bien es cierto que la música que nosotros hacemos no es específicamente de este estilo, Fobordón, nos interesa porque hacemos la música renacentista que nace de esto y que tiene que ver con aquello que viene de la isla de Inglaterra y que entra en el continente, porque hacemos repertorio de estas dos locaciones, como decía José. Muy interesante. Y querría también, quiero que escuchemos una pequeña pieza vuestra, pero me gustaría antes que os presentarais también cuál es vuestro recorrido musical, poético y vital. No sé si podría empezar, por ejemplo, José Pachón. Sí, mira, yo soy guitarrista principalmente, me estudié guitarra clásica en Colombia y después me vine a formar en la música antigua y en la dirección orquestal acá en Argentina. Y la relación con la poesía y toda esta cuestión, yo siempre que respondo este tipo de cosas, hago como una añoranza a mis estudios en la secundaria porque a mí me encantaba la historia, me encantaba la filosofía, la poesía, la música, y llegar a la música antigua es como tener todas esas disciplinas juntas, incluida la matemáticas. Entonces, no sentí esto mismo con la música clásica en términos del repertorio clásico, que también lo tiene, pero el estar inmerso dentro del medio de la música antigua hace más presente y más se puede vivenciar un poco más todas estas disciplinas juntas. Es como que no podés un poco tocar la música sin pensar en el texto, sin pensar en los pies rítmicos de la composición, en la acentuación, como el hablar. Entonces, cada lugar y cada época tiene como una característica específica, los adornos, la forma de pronunciar, de cantar. Entonces, todo eso hace como que sea una adquisición de conocimiento interminable, como que no paras nunca y cuando crees que sabes algo más o menos bien, después aparece otra cosa que te dice, no, no, mira que te falta esto también. No, pero fíjate que por este lado viene otra cosa. Entonces es, bueno, siempre hay un lugar por donde explorar. Y después una fascinación por las cosas antiguas. Ya que vamos a presentar ahora dentro de poco una canción de Don Luis Milán, no por nada me adquirí una versión facsimilar de la publicación de Luis Milán, que es una publicación de 1536, es la primera publicación de música para Vigüela en España. Entonces, bueno, la fascinación por tener este tipo de cosas, aunque ya las tengamos digitales, tener esto físico es acercarse un poquito más a esto, a tratar de hacerlo también. Interesantísimo, sobre todo la parte de cómo la propia música de la lengua pasa a la musicalidad de los instrumentos. Y Gabriel, ¿te puedes presentar tú un poquito más también? Bueno, mi nombre es Gabriel Gomorri, yo soy del norte de Argentina. Argentina es un país muy extenso. Ahora estoy a unos 1300 kilómetros de mi ciudad, que es Salta. Estoy en Capital Federal, en Buenos Aires. Y como músico, bueno, me he formado en flauta de pico, flauta dulce, y en canto. Y como director de coro, en mi provincia y acá, estoy haciendo en este momento la especialización en música antigua, en flauta dulce y en canto. También estoy estudiando el profesorado de dirección coral y de dirección orquestal y de canto, bueno, siempre formándome en esta área que es lo que más me gusta, que es lo vocal. Y bueno, justamente por ser vocalista, la cuestión de la palabra tiene mucha importancia para mí. A diferencia de la mayoría de los músicos instrumentistas, que poca relación tienen en general con el texto, el cantante siempre tiene que estar pendiente de la palabra, de las rimas, bueno, de lo que contaba José recién, de los pies métricos. Que eso después se traslada a la música instrumental y perdura muchísimo tiempo, porque estas cuestiones que nos vienen de la antigüedad clásica y que fueron reformuladas durante el medioevo, estas cuestiones se mantuvieron durante el Renacimiento y aún en el barroco, cuando ya la música se empezó a desprender de la poesía. Si bien es cierto que la poesía tuvo siempre un estatus más elevado que el de la música, la música en esa época no se podía concebir como algo separado de la palabra. La música era servidora de la poesía. Eso fue siempre así y en el barroco eso se intensificó hasta el punto de decirlo, de esta manera, con estos términos, Monteverdi explicó que la música debía servir a la palabra y no al revés. Pero bueno, esa ya es una época en la que no trabajamos con este ensamble en particular. Y más adelante, mucho tiempo después, casi cien años después, un compositor francés dijo, ante la aparición de esta música instrumental, sonata, sonata, ¿qué quieres de mí? Porque la música que no tiene texto, ¿qué quieres de mí? Y bueno, para nosotros que hacemos música más temprana, no podemos pensar la música si no hay una relación con la palabra. Así era concebida esta música. Si me permites, Clara, agregar una cosita que no hemos dicho en todo este rato, ni Gabriel ni yo, y por ahí vamos a recibir alguna mala mirada en el conservatorio, es, sobre todo la directora de la carrera, es contar que estudiamos y somos estudiantes pronto regresados del Conservatorio Manuel de Falla, de la Ciudad de Buenos Aires, y que hay una tecnicatura en música antigua realmente envidiable y única en el país. En toda Hispanoamérica, es la única institución que brinda esta formación de manera oficial y sistemática en toda Hispanoamérica. Justamente me parecía muy interesante que os presentarais por el tipo de música que hacéis, saber de dónde venía esa formación, además de intereses particulares, precisamente, que está claro que es lo principal. Si os parece, podemos escuchar ahora Sospiró una señora, de Luis Milán, llevada a cabo por el ensamble Fosbordón. Sospiró una señora, de Luis Milán, cuya la fuese por mí. Sospiró una señora, y han me dado a entender, que sospira por tener gran pesar de quien lo llora. Ya yo sé que es burladora, y aunque así, ojalá fuese por mí. Sospiró una señora, que lo vi. Sospiró una señora, y él me dado a entender, que sospira por mí. ¡Sospiró una señora, y el ministro Fosbordón. Ya yo sé que es burladora, y aunque así, Ojalá fuese por mí Me encantaría preguntaros también cómo es normalmente vuestro proceso de trabajo, es decir, cómo funcionáis desde el comienzo, cómo es el proceso de selección del repertorio y el proceso de recreación musical. Bueno, como te decíamos hace un rato, normalmente no trabajamos o procuramos buscar el repertorio que no está tan visitado. Entonces nos ponemos a explorar en el material impreso o digitalizado y vamos eligiendo las piezas que sentimos que han sido menos ejecutadas, menos interpretadas, porque nuestra idea es, justamente como difusores de este tipo de repertorio, de la música antigua, hacer que se conozca y que se conozca más. Por ejemplo, tenemos un proyecto de rescatar las piezas del cancionero musical de Palacio que tienen texto pero que no tienen música. Entonces vamos a trabajar con una selección de esas obras y tratar de colocarlas en música, de colocar textos a músicas ajenas. ¿Y cómo recreáis esa música? ¿Cómo se logra recrear una música que no se tiene? Bueno, básicamente, como esta música está basada en poemas, entonces hay una estructura métrica que hace que sea posible reubicar ese texto, esa poesía, en otras músicas que han sido compuestas para textos con características similares, características poéticas similares. Entonces, no solamente de cantidad de versos, sino también de carácter, porque no vamos a poner una canción triste, melancólica, en una música que fue compuesta para Navidad o con un carácter festivo. Entonces buscamos que haya una relación entre la música original y el texto que se le quiere aplicar a esa música. por ejemplo, y también teniendo en cuenta la estructura poética, el estilo poético, porque no es lo mismo construir sobre un romance que sobre un bilianzico y de distintas épocas, además, o un madrigal. Claro, interesantísimo. Además, eso como marca la forma poética, la música y la idea de la contrafacta de estos poemas con la misma forma métrica. que podrían ser cantados con esa misma música. No sé si quieres añadir algo, José. Sí, agregar también que, así como dijo Gabriel, que tengan relación en cuanto a su lírica y eso, pero también puede pasar que no tengan relación. Por ejemplo, hubo composiciones basadas en música profana, con la cual su melodía fue utilizada para colocar un texto de una misa. Entonces, por ejemplo, hay una canción que se llama Nunca fue pena mayor, y a partir de esa canción, que es del cancionero de Palacio, hay una misa, creo que es de Peñalosa, que se llama Misa, Nunca fue pena mayor, y es una misa entera, el Kiri, el Años de 8, todo basada en la melodía de esta canción que nada tiene que ver. Pero que, bueno, es interesante que el que conoce la canción y escucha la misa, por ahí no está pensando en Kiri a Leison, sino que está pensando en Nunca fue pena mayor, y también funciona. Entonces, bueno, son un montón de recursos que se utilizan todo el tiempo, ¿no? Y después la selección de la música, además de, como decía Gabriel, de indagar un poco sobre la música menos sonada o menos difundida, también está el placer de lo que nos gusta. Entonces llega un día Guadalupe y dice, yo quiero cantar esto, ¿se puede? Bueno, sí, sí se puede, vamos a hacerlo. Y empezamos a tocarla, a mirar qué se le puede agregar, y empezamos a hacer cosas, un poco partes instrumentales, lo que hoy día sería como introducciones, como solos en medio de las estrofas, que no es algo de ahora, es algo de esa época. Pero bueno, empezar a jugar con los adornos y las ornamentaciones de la época, que hagan esa sonoridad renacentista y no adornos, digamos, barrocos que suenan a otra cosa. Entonces, un poco hacer y jugar a eso, a ver qué pasa, y después vamos decidiendo entre todos un poquito las cosas. Es cierto que en esa época, aunque no tenían la disponibilidad y la accesibilidad a la música que tenemos ahora, también existían esos grandes éxitos que le gustaba a la gente, que gustaba en la corte, y que distintos compositores dijeron, bueno, esta pieza, este poema o esta música le gusta a todo el mundo, así que yo voy a hacer mi propia versión. Y entonces la hacían a dos voces, venía otro y la agarraba la misma, la hacía a tres voces, venía otro y la ponía, la intabulaba para instrumentos de cuerda. Eso existía, ¿no? Y por eso mismo también ocurría esto de componer obras completamente diferentes sobre una melodía original, como estas misas de las que hablaba José hace un ratito. Otro de nuestros intereses, justamente, es esto de, me gustaría hacer esta canción, bueno, bárbaro, la hagamos, y tratamos de buscar las fuentes. Es realmente un placer enorme para quienes trabajamos en este tipo de repertorio, el volver a la fuente. Por ejemplo, José recién mostraba un libro, que es una edición facsimilar del maestro, ¿verdad? De Luis Milán. Sí, así es. Que ese libro lo escribió, se lo dedicó Luis Milán al rey de Portugal, porque él estuvo viviendo en Portugal un tiempo, y por eso también recoge canciones en portugués. Y lo interesante es que no tiene partituras como las vemos normalmente. Entonces, para nosotros, bueno, para el que toque instrumento de cuerda es todo normal, pero para el que canta, no tener una partitura con la letra puesta ahí prolijamente debajo, es un desafío. Entonces, es siempre un aprendizaje. Yo no soy un instrumentista de cuerda, pero trato de leer las canciones directamente de la tablatura. Y lo otro, que tiene que ver con lo poético, es también, al leer desde las fuentes, tenemos que enfrentarnos a una tipografía diferente. A veces incluso son manuscritos, entonces también hay que estudiar un poquito de la paleografía musical y la paleografía también de la poesía. Y es muy interesante porque ocurrían cuestiones de abreviaciones del texto para evitar el consumo del papel, que era tan caro, o del pergamino, si es música más antigua. Y es reinteresante porque de pronto tenés que aprender un montón de cuestiones de la forma en que abreviaban las palabras. Es sumamente interesante. Y luego de eso, tratar de restituir el sonido de la poesía, el sonido de la palabra, como se entiende, como se cree, según los estudios filológicos, que se pronunciaba en aquella época. Bueno, es interesantísimo porque, obviamente, cualquier proceso de interpretación musical es un proceso también creativo, ¿no? Pero por todo lo que estáis contando, además de toda la parte creativa, hay una parte de investigación fabulosa en todo lo que hacéis. Y justamente en ese sentido, me parece interesantísimo que colaboréis con investigadores justamente de literatura, como hablábamos antes de mi colega Jimena del Río. Me gustaría que explicarais un poco en qué consisten estas colaboraciones y cómo se cruza, ya habéis dado algunas pistas, ¿no? Pero cómo se cruza este conocimiento literario, cancioneril, ¿no? En este caso, por ejemplo, con el musical y creativo. Sí, mira, yo a Jimena la conocí porque ella hace lo que está haciendo con nosotros. O sea, nos da su conocimiento filológico en otro grupo estrictamente medieval. Y entonces ella hace como la parte de investigación y todas las cuestiones que tienen que ver con la literatura de la época, con ese grupo. Entonces yo la conocí a ella en un concierto de ese grupo, que es de un profesor nuestro. Y bueno, yo le comenté mis intereses principalmente sobre la música de Luis Milán. Le dije que quería hacer un concierto enfocado en los biguelistas españoles, principalmente en Luis Milán, y más puntualmente relacionar esta música con otro libro de Luis Milán que se llama El Libro de Motes, que es un libro que tiene pequeñas poesías para damas y caballeros que se van como tirando palazos y se van diciendo cosas y el otro le va respondiendo. Pero que es un juego, un juego que se hacía en la corte de Valencia. Entonces le dije, mira, me encantaría hacer un programa con esto, mezclar esto. Y casualmente ella también tiene un gusto particular por Luis Milán. Entonces me pasó algunos documentos que ella tenía, yo después le pasé otras cosas que yo había encontrado. Y bueno, empezamos así y nada, recurrimos a ella principalmente por su asesoramiento histórico y filológico de pronunciar, de que ella tiene clarísimo cómo era la forma del juego en la corte. Entonces es como tratar de recrear esta música en ese contexto. Que a veces quedan registros en documentos de la época como a manera de chusmerío, a veces dicen cosas y el duque de no sé cuánto hizo tal cosa. Y bueno, a veces quedan esos registros, a veces no. A veces quedan a la plena interpretación. Entonces más fue como buscar el recurso de, bueno, es interesante el conocimiento de ella y que nos va a venir bien en el grupo y la invitamos. Y bueno, ella amablemente y con también su interés, trabajamos conjuntamente en esto. De investigar, de nosotros hacemos la parte musical y ella la otra parte y lo vamos mezclando. Digamos, a llegar a un punto en el de, bueno, nuestra postura musical es esta, cómo es la postura literaria, listo, mezclémoslo. Cómo se lleva mejor esto y, bueno, empezar a probar. Quizás podamos escuchar uno de estos motes, uno de estos juegos de preguntas y respuestas de Luis Milán. Limpiaos las narices, que no diga algún donoso, que sois sucio y mocoso. También lloran mis narices, lo que lloro con mis hoyos, lágrimas de mis enoyos. Levantaos y decid un requiebro a la dama, que aquí menos os ama. Ninguna tan mal me quiere, como vos me habéis mostrado, pues a vos soy enviado, sufrirme lo que os digiere. Y yendo ya a la última fase de este proyecto creativo, ¿cómo se prepara este tipo de música para un público actual? ¿Se adapta de alguna manera? Quiero decir, por ejemplo, presentando cada pieza o explicando cómo se ha preparado. ¿Es algo muy minoritario o aspiráis a que sea algo para un público más abierto? Es reinteresante tu pregunta porque hay una discusión muy rica en torno a esto de cómo hacer músicas antiguas para públicos modernos. Existe lo que ahora se conoce como performance históricamente informada, en la que se trata o se fantasea con recuperar la sonoridad, los modos de hacer del pasado. Hay cosas que las podemos saber a partir de los tratados, pero hay cosas que no, porque no existen registros sonoros de estas músicas. Entonces, todo es estudio y suposición, en realidad. El 70% de esto es así. Por otra parte, bueno, a nosotros nos gusta tratar de hacer las cosas como nos imaginamos, en base a estos estudios, que habrían sido. Y por eso trabajamos con instrumentos que son réplicas, instrumentos de la época, un laúd renacentista o barroco, según la circunstancia, o una flauta de estilo tal, de tal época, de modelo Ganassi en este caso en particular. Bueno, y en el caso de los que cantamos, tratar de trabajar con la pronunciación de la época. Y bueno, todas estas cosas, a la hora de armar el repertorio, nuestro estilo es tratar de hacerlo así, recreando estas formas en las que posiblemente se hicieron las cosas. Con el aviso de que no tenemos certeza absoluta de esto. Ahora, el público al que va dirigido esto es todo el público. Nosotros quisiéramos que sea una música de convocatoria masiva, pero bueno, como son grupos pequeños, no se presentan en grandes teatros normalmente. Bueno, a menos que sean grupos súper consagrados, que llenan teatros, pero en general, esta música no fue concebida para ser tocada en teatros, fue concebida para ser tocada en cámaras. En la Cámara del Rey, en la Corte, o para la casa de algún aristócrata, pero no era música popular. Nosotros ahora sí quisiéramos que sea más masiva, y ahí nos salimos un poco, por eso te decía que esto trae estas discusiones riquísimas, porque queremos hacerlo como era en el pasado, pero cuando lo presentamos en concierto, no estamos en el contexto real ante un público que realmente se parezca a lo que realmente habría sido el público que recibía este tipo de música. Obviamente, siempre llama la atención que seamos pocos, llama la atención que no sea una música tan rimbombante, no es Mozart, no es Beethoven, y que es lo que la gente conoce, y de pronto no sale con Luis Milán, ¿quién? Lo más parecido es la milanesa, y que es riquísima, pero después de eso no sabés quién es Luis Milán. Entonces, está buenísimo de pronto sacar las dudas del público, porque muchas veces salen, el último concierto que hicimos hace un par de semanas, fue reinteresante, porque había gente que preguntó, ¿y dónde están estas canciones recogidas? Y para nosotros fue una sorpresa hermosa que la gente del público quiera saber y que se interese y que después se acerque a ver cómo eran las partituras, por qué utilizábamos, qué era un material diferente, que pregunten por los instrumentos, y en los conciertos que hacemos, que los programamos con la idea de que sean un espectáculo que fluya de principio a fin, siempre terminamos haciendo intervenciones de tipo didáctico para contar, ¿este instrumento es tal, suena así, tiene esta forma, tiene este tipo de cuerdas, esta flauta es distinta de la que conoces, pero es de la misma familia, y tiene esta forma, y por eso suena de tal manera, más fuerte, qué sé yo. Si a eso nos vamos estricto con lo histórico, por ejemplo, esta música que tocamos tendría que haberla hecho con una vihuela, y no con un laud, pero bueno, pasa que estamos en una época en que, mejor dicho, estos instrumentos son costosos, entonces, poder adquirir cada uno de los instrumentos para poder tocarlo, es como que, es difícil, es difícil, entonces, bueno, el laud, en esta época, existía en toda Europa, pero en España particularmente, tocaban con la vihuela, esta música, por lo menos, y los libros son libros para vihuela, pero bueno, funciona igual con el laud, tiene exactamente la misma afinación, así que bueno, y después el público, qué sé yo, a veces se hace un poco didáctico el asunto, pero son como cosas que se van dando en el momento, a veces no se planean tanto, tienen un programa en la mano, de lo que vamos a tocar, y a veces pasa un concierto, en el que tocamos de principio a fin, y chao, muchas gracias, o a veces en medio del concierto, la gente empieza a preguntar, o a hacer cosas, y entonces se vuelve una cosa didáctica, donde tocamos, hablamos, no sé, nos comparten un vino, una cerveza, seguimos tocando, y qué sé yo, bueno, ya acabó el concierto, no pueden tocar más, bueno, saquemos repertorio de que no tocamos hace un año, pero a ver qué sale, y tocamos, pero siempre va como, está bueno ir con las cosas planeadas, pero a veces surgen otras cosas. En relación a eso que decía José, de los instrumentos, existen quienes dicen, no, si esto es medieval, lo tenés que tocar con un laud medieval, y esto, estamos haciendo repertorio español, ¿por qué no con una vihuela? La pregunta que nos hacemos es, si este libro de Luis Milán, que era de la corte de Valencia, y que seguramente tenía relación con la gente de Italia, que España tenía territorios en Italia, ¿qué haría la gente de allá? Tenían un laud, que era más propio de esa zona, y no la van a tocar, es poco probable, si era la misma afinación, si era la misma disposición, incluso la disposición de la gente a cantar ese repertorio, ¿por qué no lo van a hacer con el instrumento que tengan? Entonces, bueno, está esto de convertirse en un purista insoportable, que al final no podés hacer nada, o te compraste un instrumento para tocar solamente los siete libros del delfín, y nada más, o lo aprovechás y le sacás el jugo al instrumento y al repertorio, porque al final por jugar, ponernos a jugar a ser antiguos, al final terminamos privándonos de hacer música hermosa, nos encanta encasillar las cosas, todo tiene que estar clasificado en cajitas, esta es la música clásica, esta es la música popular, esto es lo académico, y esto es lo no académico, y esta es la antigua, esta es la preclásica, y la clásica en adelante, siempre estamos buscando la manera de clasificar cosas, y lo cierto es que en realidad la poesía como parte de la producción humana, y como todo lo que es ciencias sociales, ciencias relacionadas con el hombre y su producción, su pensamiento, no se puede concebir sin pensar en procesos, en contextos que son mucho más amplios de lo que estos encuadramientos nos proponen, en cuanto a lo que tiene que ver con la producción literaria, y a veces son frases recortitas, que expresan muchísimo, quien la escribió, la escribió desde ya porque la quería comunicar, para provocar o para lo que sea, la quiso comunicar, entonces todas estas manifestaciones que vos nombrabas, el rap, el trap, y la canción popular, todas, independientemente de que se quiera analizar la profundidad de sus palabras, si tiene una carga léxica compleja, si tiene una rima o una estructura métrica, no sé, demasiado regular, o demasiado irregular, todas estas responden a lo mismo, al deseo de expresar, de comunicar, entonces considero que todas deben ser tenidas en cuenta, como en esa estima de producción literaria, y todas son pasibles de ser musicalizadas, como lo fueron en aquella época, el libro de Mote es que tiene estos intercambios tan pequeñitos, y que no siempre tienen la métrica regular, el Mote era, como nos explicaba Jimena, justamente una de las formas poéticas que estaban sumamente, fuertemente ligadas al canto, y no eran formas tan especiales, tan cultas como el Madrigal, o como, no sé, como el Rondó, o el Rondó ibérico, o el Rondó francés, o como el Villancico, que es más propiamente español, o el Romance, y sin embargo, eran formas musicalizables. Yo agregaría a eso que dice Gabriel, de que yo creo que también hace parte un poco del hacer consciente o inconscientemente las cosas, y también que la poesía a veces se vende, por decirlo de alguna forma, como algo exclusivamente culto, entonces por ahí tiene poca popularidad y mala fama, después cualquier producción literaria podría llegar a ser poesía, que nos guste más o nos guste menos, eso ya es otra preocupación, o otra situación, pero yo creo que va un poco también con el nivel de conciencia de esta producción, o de este hacer, llámese trap, rap, o poesía, al estilo D, con rimas, con ritmos métricos, por ejemplo yo en una escuela primaria que les doy clase de música, y les enseño al principio figuras de ritmo musical, después les hice una tarea hace poco de construir una frase, no muy corta, pero no excesivamente larga, y a esa frase colocarle una rítmica de las figuras rítmicas que habíamos visto, y así como había algunas producciones que no parecían nada, salían otras que directamente fue un rap bien hecho, establecido, y cuando lo cantaba era una chica de quinto grado, de la primaria, sonaba tremendo, o sea sonaba bastante bien, independientemente que nos guste o no el rap o el trap, empezó a metersele una conciencia de la escritura, y de qué posibilidades tiene este conocimiento de figuras rítmicas, para decir lo que quiere decir, no es lo mismo decir, hola cómo estás, hola cómo estás, y este tipo de cosas, entonces una construcción a partir de un texto, y a ese agregámosle un ritmo, y lo variamos, bueno ya implica un nivel de conciencia diferente, que la casualidad o la improvisación, que también está bueno, son dos parámetros y dos posturas diferentes, y totalmente válidas, pero eso, creería que la conciencia de las cosas es bastante importante. Y luego que lo que nosotros estudiamos ahora, lo que traemos, rescatamos de la música, se ve con ojos como si fuera música erudita, pero la música esa, mucha de esa música, no fue compuesta así, como música erudita, de hecho, el cancionero de Palacio, tiene muchas piezas polifónicas, que son de una gran maestría musical, que también están relacionadas con una gran maestría lírica, y hay otras que claramente tienen poemas de una sencillez, de una simplicidad lírica, que claramente o eran de origen popular, o quien lo escribió no tenía tanta destreza con la palabra, o simplemente en esa ocasión no tuvo interés en hacerlo más profundo. Y la música muchas veces responde a esa simplicidad poética. Pensaba en cómo desde la Edad Media, incluso en el Renacimiento, estaban estas coplillas que cantaba el pueblo, como lo que decía José al principio, que narraban eventos que habían ocurrido, no sé, en la corte o en el pueblo, y que uno podía recordar, porque la gente las cantaba. Había alguien que se paraba en una plaza a cantarte en coplillas lo que había sucedido. Y eso después seguía sonando, la gente lo recordaba. Y ahora, porque es del pasado, porque está en un libro, o porque está en un manuscrito antiguo, lo vemos como algo erudito, y sin embargo no lo fue en su origen. Entonces, volviendo a esta pregunta que vos hacías, todo es posible de ser tenido en la estima de producción literaria, de producción poética, independientemente de cuál es el nivel en el que se produjo o el motivo por el cual se produjo. Pues muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí. Nos quedaríamos muchísimo más tiempo hablando, pero tenemos que ir cortando. Entonces, creo que antes de despedirnos, sería estupendo poder escuchar de Antequera sale el moro, del libro para Boyegüela, Orfénica Lira, de 1554. Orfénica Lira, De donde quiera sale el muro, de donde quiera se salía, cartas llevaba en su mano, cartas de mensaje mío. Encontrado con el rey, que de la lombra salía, que nuevas letras al roro. Bien, pues qué mejor cierre para este programa Música Converso, conversaciones con el Ensamble Faux Bordón. Ensamble Faux Bordón es un grupo musical argentino enfocado en la recreación musical del repertorio medieval y renacentista español. Del Faux Bordón comenta José Pachón, que es quien toca el lauce en el grupo, que es una forma musical de finales de la Edad Media que dio paso al Renacimiento. Sonidos por terceras que provocaban un efecto dulce. Viene de Inglaterra y arraiga en el continente. Desde la interpretación, esta vez en la voz de Gabriel Gomory, que es la voz del grupo, se está pendiente de la palabra, la rima. La música no se podía percibir separada de la poesía. Y lo que les une a todos, a todo el grupo, es buscar un repertorio que no esté muy visitado, muy interpretado. Investigan, seleccionan para divulgar la música del Renacimiento Español. Y la idea principal que une al grupo también es un lugar por explorar y una fascinación por la música antigua. Y yo añadiría por la palabra, porque excelentes conversadores, ¿verdad, Clara? Clara, que es la profesora de Filología Española en la UNED del Departamento de Literatura y Teoría de la Literatura. Y es una de las investigadoras de este proyecto y más de, al que llamamos Poemas, Poesía para más gente. Muchas gracias y ha sido un placer escuchar y aprender, deslizando como hemos seguido vuestra conversación. Un placer para nosotros también. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias también por la invitación. Y, bueno, esperamos un día tocar por allá también. Gracias. 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 Gracias.